Un saludo muy especial para todos los televidentes de este programa Jesús Evangelio. Nos alegra mucho estar con ustedes. Mi nombre es Juan Felipe Gallego. Pertenezco al Seminario Nacional Cristo Sacerdote del Grado Tercero de Configuración. Y hoy también me acompaña mi hermano de camino, Jaime Snedder Montoya Rojas, también compañero aquí de Felipe de Tercero de Configuración. Y en esta ocasión les traemos una canción cuya autor es el padre Rodolfo Londoño, que nos habla de la necesidad de tener en nuestro corazón al Espíritu Santo. Y que cuando no está, realmente permanecemos vacíos. Cuando no estás en mí, mi corazón vacío está. Ven, que mi alma necesita de tu amor. Mírame Señor, aquí estoy. Te lo entrego todo, pues todo tuyo soy. Padre, levántame de la oscuridad y la sequedad. Levántame, Padre, levántame de la oscuridad y la sequedad. Ven, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a llenar mi soledad. Ven, Espíritu Santo a llenar mi soledad. Ven, Espíritu Santo a llenar mi soledad con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia. Con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia. Amigas, amigos, ¿cómo están? Un saludo cordial en Cristo Jesús. Es una alegría volver a compartir con todos ustedes en esta nueva edición de su programa Jesús Evangelio. Cada vez más cerca de vivir los misterios más grandes que tiene el cristiano. Cada vez más cerca de esta nueva oportunidad que nos regala Dios a través de su iglesia, de poder buscar la conversión, de poder buscar el amor y la misericordia de Dios. Hoy nos acompaña nuestra estimada hermanita Alba Luz de la Santísima Trinidad. Ella es Carmelita Descalza del Monasterio de Jesús, María y José, ubicado aquí en La Ceja en el departamento de Antioquia, Colombia. Estaremos compartiendo con ustedes un tema muy importante en este cuarto domingo de cuaresma. El tema central que vamos a compartir con todos ustedes, queridos oyentes, queridos televidentes, será precisamente el purgatorio, el perdón y la misericordia. Este amigo y servidor de ustedes, Carlos Acuña, una vez más con ustedes, Seminarista en Acción. Hermana, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto entonces, una vez más. Y vamos a iniciar nuestra programación poniéndonos en la presencia de Dios. Y vamos a pedirle a la hermanita Alba Luz que nos ayude con una oración que nos ilumine, que nos ayude y que nos introduzca para poderles compartir a ustedes la verdad que es Jesucristo. Bueno, entonces comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, que ora en nosotros, para que sea Él el que mueva nuestro corazón, para que dirija nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y las palabras que Él quiere que expresemos para compartir la experiencia de Dios que cada uno tenemos. Pidamos a este divino Espíritu que tome todo nuestro ser, nuestro entendimiento, que Él que conoce aquellos anhelos más profundos que hay en cada uno de nosotros, pues nos dirija siempre hacia Jesucristo, hacia Él que es camino, verdad y vida, hacia el Padre misericordioso. Que así sea. Hermanita, compartiéndonos luego del Santo Evangelio que vamos a proclamar, Sería muy bueno también escuchar la experiencia que usted ha tenido en base también a las santas fundadoras por las que se rige el monasterio, Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita. Los queridos oyentes deben empaparse un poco de esta experiencia mística que han tenido y que a través de la experiencia que la hermana Alba Luz ha tenido, quiere compartirles también a todos ustedes aprovechando esta oportunidad que se nos ha brindado. Pero antes vamos a escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por el Evangelista San Lucas, en el capítulo 15, versículos del 11 al 33. que nos narra la parábola del hijo pródigo. Les contó también lo siguiente, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie les daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se vio y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, Daos prisa, traed el mejor traje y vestidle. Ponedle un anillo en el dedo y calzadle unas sandalias. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó, ¿qué era aquello? Él respondió, Es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrase. Pero él replicó a su padre, Hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él replicó, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos hallado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanita Alba Luz, Este evangelio siempre ha sido tomado para conversar, para analizar y para reflexionar temas escatológicos. Dentro de ello tenemos el purgatorio. Y nos gustaría que nos revele entonces aquella experiencia que tuvo Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita, místicamente, sobre el tema del purgatorio del cielo y también del infierno. Considerando que son tres estados que el alma experimenta una vez de haber abandonado el cuerpo terrenal inmortal en esta tierra y de haber partido su alma nuevamente a la casa del eterno Padre. Hermanita Alba Luz. Bueno, escuchando el Santo Evangelio, el Señor nos dice esta palabra tan hermosa, todo lo mío es tuyo. Y partiendo de esta palabra, ese todo lo mío es tuyo, podremos decir, el cielo es tuyo. Porque el cielo es el mismo Dios, el mismo Jesucristo. Nuestras santas, lo único que nos expresan, nos cuentan, es eso, que el cielo es para cada uno de nosotros, porque el cielo es Dios. Y Dios está dentro de cada uno de nosotros, como lo dice también Isabel de la Trinidad. Es una experiencia de búsqueda, de encuentro, y sobre todo también de ese deseo que tenemos cada ser humano de saber quiénes somos, de saber qué identidad tenemos. Somos hijos amados en Jesucristo. Pero es algo que no debemos saber solo de memoria, sino con una experiencia profunda de encuentro con Él. Entonces, antes de hablar de estas realidades del purgatorio, del infierno, es importante saber quiénes somos, porque Santa Teresa ha tenido esa experiencia de saber de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, por tanto, hermosura de Dios. Ella lo compara a un castillo todo de diamante, o sea, de piedras preciosas, queriendo decir que somos hermosos, porque somos imagen y semejanza de Dios. Somos hijos amados de Dios, revestidos de una gran dignidad, que muchas veces se nos olvida. Por eso Jesús viene a recordarnos eso, esa dignidad que tenemos como hijos amados de Dios. Santa Teresa de Jesús ha tenido una experiencia, que ella dice que es una gracia que Dios le ha dado, de tener esa experiencia de lo que es el purgatorio y de lo que es el infierno, pero a raíz de esa búsqueda de Dios, a raíz de ese deseo de cielo y de Dios. Porque realmente ella cuando entró al monasterio no tenía unas motivaciones, digámoslo así, muy rectas. Ella entró al monasterio por miedo al purgatorio, por miedo al infierno, pero deseando el cielo, o sea, deseando conocer a Dios. Y Dios se le hizo el encontradizo y ella tiene esa experiencia profunda. Por eso es una enamorada de Dios, que canta sus misericordias y que nos cuenta a través de sus escritos el amor de Dios. Así como al hijo pródigo que esperó, que hizo banquete, que hizo fiesta, también ella dice en sus obras todo lo que el Señor la esperó y lo que la ama y que ella pudo responder a ese llamado, a esa vocación específica que Él tenía para ella. También nos va a decir que tuvo esa experiencia así del purgatorio, donde dice que es una... A ver, el alma siente una tristeza, un dolor, una pena, muy grande, pero la diferencia es que es temporal, que es algo... Es algo... Es un estado en el que se tiene esperanza de ver a Dios. En cambio, en el infierno, que también tiene ella... Ve el infierno, también dice que es algo... Tormentos impresionantes, pero sin fin. O sea, aquí ya no hay esperanza de poder ver a Dios. Y también llega a decirnos, pero por Dios, ¿quién puso tanto lodo, tanta ceguedad en nuestros ojos, para no ver el amor de Dios y para caminar tras otras cosas que nos alejan del Señor? Ya viene Santa Teresita del Niño Jesús a expresarnos algo muy bello, pero también todo a raíz de una experiencia profunda de encuentro con Jesucristo, de encuentro con el amor de Dios. Les voy a leer este texto donde ella dice, Sí, estoy segura de que, aunque tuviera sobre la conciencia todos los pecados que pueden cometerse, iría con el corazón roto de arrepentimiento a echarme en brazos de Jesús, pues sé cómo ama al hijo pródigo que vuelve a él. Es cierto que Dios, en su misericordia preveniente, ha preservado mi alma del pecado mortal, pero no es esa la razón de que yo me eleve a él por la confianza y el amor. A raíz de ese encuentro que cada uno de nosotros vamos teniendo con Jesús, se va realizando la transformación de nuestras vidas, lo que se llama conversión, que hacemos una reflexión de que nuestra vida no puede continuar caminando sin sentido y que ese encuentro con él le da sentido a nuestra vida y podemos transformar todas esas situaciones que, como decía, nos alejan de él. Podemos exorcizar todos esos demonios que se acercan a nosotros que son el pecado. Llámese de diferentes nombres, es sólo a raíz de ese amor y de esa experiencia con Jesús que podemos ir encontrándonos con él y teniendo una experiencia profunda de cielo. Es que solamente aquel que ha tenido esa experiencia personal con Jesucristo puede explicar tanta belleza, puede haber llegado a vivir esta misticidad de este Jesucristo que se hace en contradizo y que, como bien decía la hermana, de este Dios invisible que se hace visible a través del rostro de Jesucristo. Retomando nuevamente un poco el tema sobre el Evangelio, esa parte tan linda en el que el Padre con infinita misericordia abre los brazos para recibir a su Hijo y le embiste de un ropaje nuevo, le pone calzado, le pone un anillo, es decir, lo prepara, lo purifica para ese encuentro definitivo con él y que, claro, al hermano no le gustó nada porque tenía un pensamiento como solemos tener nosotros los humanos. El pensamiento nuestro muchas veces es mezquino, es egoísta, pero esa no es ni la filosofía ni el pensamiento de Dios. Para Dios todo es amor, todo es perdón, todo es reconciliación para luego poder participar del festín glorioso al que todos, Jesús, nos dice en algún pasaje de otro Evangelio que nos tiene preparados y reservados para aquellos que nos dejamos encontrar con Jesucristo. Hay algo importante que usted decía sobre el infierno que más bien Santa Teresa o Santa Teresita decía una oscuridad sin fin, un lugar o más bien un estado oscuro en el que no es posible poder contemplar el rostro de Dios. Qué tristeza, qué amargura tener que llegar hasta allá, mis queridas hermanas y hermanos que nos están viendo a través de estos medios. Cuando en esta vida, en esta tierra, en el hoy, en esta cuaresma, es el momento oportuno, es un regalo maravilloso que Dios nos hace para que nosotros en esta tierra, en el tiempo y en el espacio podamos volver nuevamente hacia Él. es que una vez que ya la muerte nos llega en esta tierra y hay esa separación de materia y de espíritu, ya no hay más tiempo para nada. El tiempo es ahora. Querida hermana, querido hermano que nos estás mirando, si tú todavía vives, gozas de una salud, estás con tu familia, tienes un trabajo, disfrutas de las maravillas de la creación que también es Dios, aprovecha esta oportunidad que te regalamos. Hermanita Alba Luz ha sido muy explícita, ha querido compartirnos también un poco la experiencia de estas santas y su propia experiencia personal. Nos gustaría también hermanita que nos comparta un poco sobre su experiencia vocacional que viene también en el caso, es oportuno para muchos jóvenes, señoritas, muchas personas que están tras las cámaras, que Dios le esté regalando esta oportunidad también para que se arriesgue no decimos que la conversión no tenga importancia, el señor nos manda a convertirnos a todos, pero si tú y yo tenemos esta conversión y queremos vivir más de cerca esta experiencia, es una gran oportunidad también para que te arriesgues a tener un encuentro más personal con el señor. Hermanita Alba Luz y nos comparte un poco también de su experiencia como religiosa, su experiencia como parte de esta casa, de este monasterio, de haber denunciado a muchas cosas por seguir al autor de la vida. Bueno, pues trataré de ser breve porque esa experiencia de encuentro y de enamoramiento continúa, entonces yo pienso que no cabrían los libros para leer pues porque es demasiado. Mi experiencia de encuentro con el señor llega a un momento en que normalmente los planes nuestros no son los planes del señor, uno creería que están bien y pues mi anhelo era casarme, tener una familia, terminar pues de, no, yo ya había terminado la universidad pero seguir preparándome, trabajar y servir, sí, servir, pero nunca servir directamente al señor de los señores. tuve, digamos, así como una crisis existencial en donde me pregunté pues quién era yo, para dónde iba, por qué estaba aquí, por qué, porque sentí desengaños, desilusiones de muchas cosas que finalmente no llenaron mis expectativas, no, no, no era feliz, aunque eran cosas buenas y me hice una pregunta, me la hice y fue muy especial porque Santa Teresa tiene una frase que dice que cuando tú le pides de corazón al señor algo, él te responde al corazón, entonces a raíz de esa pregunta el señor respondió a mi corazón, era algo increíble, porque yo iba a la Santa Eucaristía y me parecía que él en toda la palabra, que en su palabra me estaba hablando, me estaba respondiendo mis inquietudes, todo, y eso para mí era asombroso, saber de que yo a nadie le decía mis inquietudes y ahí en la Eucaristía yo resolvía esas inquietudes y fue muy hermoso porque como diría una canción haciéndome amiga de él me invitó a ser más que una amiga y pues uno a veces dice pero como así vocación religiosa eso que es aunque a mí me educaron religiosas pero nunca sentí atracción por la vida religiosa pues como tal de ser monja pues sí cristiana pero no monja entonces fue especial porque cada vez era más fuerte es algo ahí es donde uno entiende cuando los santos expresan su llamado y es algo tan fuerte que hay en el corazón que uno no logra expresar con palabras entonces era algo fuerte que yo sentía en mi corazón un deseo de Dios y finalmente lo resolví yendo donde un sacerdote y me dijo a través de la oración vas a resolver esa inquietud y así fue oré le pedí al Señor que me dijera donde me quería y me fue mostrando me fue mostrando vine hice la experiencia y descubrí que era acá a través también de la lectura de las obras de Santa Teresita del Niño Jesús que al leerlas también causaron una gran impresión positiva y ensancharon mi alma para responderle al Señor y lo que dice el Evangelio saber de que Dios me estaba diciendo todo lo mío es tuyo me encontré con ese amor infinito de Dios que lo llena todo entonces pues por gracia de Él pude decir Señor aquí estoy y aquí estoy en este monasterio entonces podríamos explicar que el llamado que Dios nos hace no es otra cosa que pura misericordia de Él Él nos perdona diariamente nos da la oportunidad para renovarnos pero más allá que un privilegio el sentirse llamado por el Señor por pura misericordia y gracia de Él es una invitación al servicio es una invitación desinteresada gratuita al servicio y si es una realización personal porque solo con Él se puede alcanzar la plena felicidad que radica y consiste en salir a evangelizarlo en vivir con alegría y sobre todo en aprender a ser justos seamos justos con todas las personas que nos rodean seamos justos con los nuestros seamos justos porque Dios que es el Juez Supremo quiere que seamos justos y el que no vive amando simplemente vive pecando aprovechemos esta oportunidad mis queridas hermanas y hermanos y quiero aprovechar para seguir haciendo la invitación a los futuros eventos y programas de Jesús Evangelio que tendremos a través de estos medios de comunicación no pierdan la secuencia con alegría con cariño los seminaristas aquellos religiosos sacerdotes en este caso la hermanita Alba Luz ha querido venir a compartir desde su experiencia y de la experiencia de aquellas santas que hemos mencionado el amor la misericordia de Dios y también estos estados de cielo de purgatorio y de infierno pidamos entonces a Dios que nos dé esa capacidad de amar sin medida pidamos al Señor que nos perdone también de nuestras faltas e iniquidades para que entonces podamos todos participar algún día de la herencia y de la mansión eterna que Jesucristo nos ha prometido a aquellos que nos gastamos la vida haciendo el bien queridos amigos y amigas estamos llegando entonces a la parte final de esta programación Jesús Evangelio un Dios le pague infinito a la hermanita Alba Luz como ya la hemos presentado anteriormente es parte de este monasterio de Carmelitas Descalzas de Jesús de María y José alguna recomendación final hermanita antes de despedirnos de este su programa Jesús Evangelio en este cuarto domingo de cuaresma en el que el Señor a través de la parábola del Hijo Pródigo nos invita siempre a ser perdonados a través de su presencia de su amor y de su misericordia No, la invitación es a que deseemos el cielo deseemos ese encuentro personal con Jesucristo para que Él transforme nuestra vida y la Iglesia nos coloca los medios para ello entonces pidámosle al Señor esa gracia así como al Hijo Pródigo de que nos atraiga hacia Él nos renueve y nos haga gozar ya del cielo aquí en la tierra Un saludo final a todos los obispos que están representados a través de cada uno de sus seminaristas en las diferentes jurisdicciones eclesiásticas gracias por permitirnos también a cada uno de ustedes queridas hermanas y hermanos de ingresar a cada uno de sus hogares pero sobre todo con este mensaje de Jesús Evangelio a cada uno de sus corazones por estar con nosotros siempre gracias invocamos la presencia y la bendición de Dios que el Señor Dios Todopoderoso nos guarde de todo mal nos lleve a la vida eterna Amén bendecido tiempo y bendecida jornada para todos ustedes queridas hermanas y hermanos deja que toque tu puerta deja que el Señor derrame todo su amor deja que todo renueva deja que el Señor te envuelva deja que toque tu puerta deja que el Señor derrame todo su amor deja que todo renueva te envuelva te envuelva te envuelva